Dicen que a veces somos rebeldes. Yo diría que simplemente queremos ser escuchados. Somos adolescentes y estamos listos para encontrar nuestro camino al cielo. Esta es nuestra devoción matutina para adolescentes. ¡Bienvenidos! ¡Buen día para todos! Esto es Matutinas con Isa Valen. El título de la matutina de hoy es... Oído selectivo. Primero de Juan 5.14 nos dice... Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo, conforme a su voluntad, Él nos oye. ¡Comencemos! ¿Cuántas veces has orado fervorosamente pidiendo algo a Dios y parece que no te escucha? Esta es la impresión que muchas personas tienen, especialmente cuando esperan que Dios les dé la respuesta deseada. Es tan ingenuo pensar que Dios es como un mozo o mesero en la puerta del cielo, que simplemente toma nuestros pedidos y sale a cumplirlos lo más rápido posible. Nuestro Dios es el Señor de nuestra vida. Él nos conoce muy bien y sabe las mejores respuestas a nuestras solicitudes. Entonces, su respuesta a nuestras oraciones puede ser... Sí, no o espera un poco. Él sabe muy bien lo que está haciendo y nos responderá de acuerdo con su voluntad. Pero entonces... ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios y así hacer peticiones acordes con ella? Bueno, la Biblia es la palabra de Dios. Es seguramente la mejor expresión de la voluntad divina. Cuando lees, descubres exactamente lo que Dios espera de ti. Obediencia, amor, honor, respeto y otros buenos valores. Todo lo que necesitas es aplicar lo que lees en la Biblia a las situaciones en las que te encuentras y a lo que quieres pedirle a Dios cuando hablas con Él. Dios contestará... ¡Tu oración! ¡Leamos una vez más el versículo! Primera de Juan 5, 14 nos dice... Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. El título de la matutina de hoy fue... Oído selectivo. No olvides suscribirte a mi canal. Mañana te espero con otra maravillosa historia. ¡Comparte y bendice! Matutina para adolescentes. Un sello de nuestra personalidad. Mañana continuamos con esta hazaña. ¡Prepárate! Producida y grabada por... Canaan 7 días, Adventist Church and DR Ministries.